y la cantidad que vamos a poner la semana que viene para ir sacándolas. Pero quiero decirles que en los primeros tiempos de la pandemia nos estábamos dedicando a otro tipo de proyectos y nos habían pedido que estos los fuéramos dejando. Pero bueno, estoy de acuerdo con vos, Silvina. Bueno, vamos a comenzar a poner en la comisión el proyecto de jerarquía constitucional de la Convención de Belero-Pará. Celebro, como dije ayer, y le agradezco mucho a la senadora Marilín Sangnum que me haya dado la posibilidad de explicarlo, y destaco que estemos tratando esta iniciativa junto a la de la senadora Gladys González para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que nosotras todas conocemos como Convención de Belén-Dópará, cuyo objeto, cuyo objetivo y cuyo sentido es la protección directa e inmediata de las mujeres ante la violencia y que creemos que hoy más que nunca merece tener el rango constitucional máximo rango de nuestro ordenamiento jurídico. No les necesito explicar a ustedes qué es la Convención de Belén-Dópará, sin embargo, voy a hacer una breve síntesis. Fue aprobada el 9 de junio de 1994 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Él es el primer tratado internacional con naturaleza vinculante, esto quiero recalcarlo, y que especifica concretamente si ocupa de la violencia contra las mujeres, por lo que es considerado pionero en la materia. Esta convención reconoce sobre todo el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Considera también que la violencia es una violación a los derechos humanos y que la violencia contra las mujeres es una clara manifestación de las relaciones que históricamente hemos tenido los varones y las mujeres. Por eso creo que es un instrumento de suma importancia porque contiene esencialmente mecanismos de protección de los derechos que en ella se reconocen. Los estados que firmaron esta convención se comprometieron a revisar la legislación y la verdad que la Argentina lo ha hecho, ha revisado mucha de su legislación, de su legislación interna, con normas penales, civiles, administrativas, necesarias para lo que esencialmente dice la convención, que es prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Tiene una definición de violencia muy importante, no solo porque contempla dos tipos y modalidades, distintos tipos de violencia y modalidades, sino porque acuerda, y esto me parece muy importante, que la violencia podrá darse tanto en el ámbito privado como en el público y ser ejercida por distintas personas o instancias, incluyendo el Estado y sus agentes. Bueno, el Estado argentino firmó la convención en la sede de la OEA el 6 de octubre de 1994 y el 13 de marzo se aprobó la ley 24.632 por el cual el Estado depositó el instrumento de ratificación en sede de la OEA el 7 de mayo de 1996. Nosotros queremos que esta convención esté a un pie de igualdad con los demás tratados de derechos humanos que ya gozan de jerarquía constitucional, como la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que todas nosotras conocemos con el nombre de CEDAW. Bueno, así que yo podría empezar a hablar de la importancia que tenemos en este momento, sobre todo por la cantidad de femicidios, por cómo ha recrudecido la violencia de género en esta época de pandemia, pero creo que todas nosotras conocemos no solamente porque somos unas defensoras de los derechos de las mujeres, sino porque además en cada una de nuestras provincias ocurren estos tipos de violencia y estamos realmente no asombradas porque estamos trabajando para combatir junto al Ministerio de las Mujeres y Género y cada una de ustedes esta, no sé si llamarla pandemia, pero algo parecido. Así que si ustedes están de acuerdo, sí, Gladys, te doy la palabra, vamos a aprobar este dictamen y veremos si lo podemos poner en la próxima sesión. Muchas gracias.